Música Hey que tal cracks como estan? Yo soy Capi Como vieron en ese grandioso titulo el dia de hoy vamos a ver 5 formas de como crearte espacio dentro de la cancha Por medio de algun tipo de jugada regate skill Como ustedes lo quieran ver bastante efectivo Que por supuesto sea sencillo y no tengamos ninguna dificultad de aplicarlo en nuestros partidos Vamos a empezar con uno de los movimientos que a mi parecer es de los mas efectivos de realizar Y es para aquellas ocasiones en las que estemos cerca de la banda Digamos que la banda esta justo detras de nosotros y el rival lo tenemos enfrente Lo que vamos a hacer es adelantar un poco el balon Justamente con nuestra pierna dominante hacia el lado dominante del rival Moverlo hacia esta dirección y regresarlo nuevamente hacia nosotros Con este movimiento provocaremos al rival para que vaya hacia esa dirección Y una vez que haga el mínimo movimiento para ir por ese balon Nosotros lo vamos a regresar hacia nosotros Y darle un toque con parte interna hacia el lado contrario Al hacer este tipo de movimiento prácticamente estamos saliendo a espaldas del rival En donde la tiene demasiado difícil para podernos alcanzar Dándonos una oportunidad enorme, una gran cantidad de espacio Para poder hacer lo que nosotros queramos ¡Suscríbete! Creo que a todos nos ha tocado alguna vez Un defensor, un rival, el cual es muy molesto Que es muy demasiado encimoso, muy acelerado, se te avienta demasiado Ese tipo de rival es perfecto para realizar esta clase de movimiento Vamos a ir retrocediendo el balón justamente con la parte de la punta de nuestro pie dominante Esperando a que el rival se desespere y vaya por nosotros Una vez que suceda esto y venga a toda velocidad Lo único que tenemos que hacer de forma súper, súper sencilla Es darle un pequeño toque, puntear el balón justamente en la parte más baja del mismo Para que a la hora de que nuestro rival estire el pie El balón pase justamente por encima de su pie de una forma muy sutil Y nosotros podamos salir a máxima velocidad El momento indicado en donde tienes que hacer este pequeño toque Cuando tú sientas que ya, que en el próximo jalón que le des al balón hacia ti Notes que el rival ahora sí va a estirar su pie Y ese es el momento correcto para salir tú con toda potencia Dejando atrás a el rival Vamos con el tercer movimiento cracks Este es perfecto para cuando recibimos un balón Y tenemos a ese molesto rival justamente en nuestra espalda Lo que vamos a hacer es un poco antes de que el balón llegue hacia nosotros Vamos a perfilarnos totalmente hacia nuestro lado no dominante En cuanto nosotros recepcionemos ese balón De preferencia yo les recomiendo que lo hagan con la parte de la suela Para tener full control Hacemos una especie de finta hacia nuestro lado no dominante Pero nuestro pie, nuestra suela Va a dirigir el balón hacia el lado contrario En este caso sería nuestro lado dominante Para que el balón así quede totalmente libre Porque el rival se va a ir junto con nosotros hacia el otro lado Es por eso que es importantísimo utilizar al 100% todo nuestro cuerpo Para llevarnos a el rival hacia ese lado contrario Y podamos salir rápidamente hacia el otro con el balón Vamos con el cuarto movimiento amigos míos Que este es especial Dedicado para todos aquellos que son súper rápidos nivel Mbappé Que su fuerte es la velocidad Entonces crack, lo que debes de hacer en esa clase de situaciones Son dos cosas muy sencillas Uno, realizar una especie de toque de preferencia hacia tu lado no dominante Pero este toque tiene que ser de forma lateral Realizamos ese toque junto con una pequeña finta Y en cuanto nosotros logremos que el rival se mueve hacia esa dirección Salimos con todo nuestro poder hacia el lado contrario Lo que va a generar que el rival quede desequilibrado en su totalidad Y así habremos generado nuestro propio espacio con estos sencillos movimientos Digamos que es como realizar una especie de elástica un poco separada, más alargada Ya no realizarla tan en corto como una elástica Que pensándolo bien cracks, analizándolo de mejor manera En realidad son tres movimientos, tres cosas que hay que hacer Realizamos toque, la pinta con nuestro cuerpo y salir a máxima potencia Sigue siendo muy fácil así que les recomiendo que lo practiquen bastante Para que lo dominen completamente La Biblia plana Y ya para cerrar con broche de oro amigos Vamos a cerrar con una jugada favorita de Cristiano Ronaldo Sin duda esta jugada es para sorprender a cualquier rival de una forma muy efectiva Y esta por lo regular sirve para aquellos defensores que de verdad te analizan Ya te tienen bien ubicado Que ya saben por donde siempre sales Que es obvio por tu lado dominante Y ya que en esta jugada vamos a salir hacia el lado contrario El lado no dominante Vamos a realizar una bicicleta con nuestra pierna dominante hacia afuera Y con nuestro otro pie que es el de apoyo Al mismo tiempo vamos a dar una especie de salto, toque al balón De tal manera que este rebote en nuestro pie exactamente con el que hicimos la bicicleta Lo importante aquí es que esta clase de rebote sea lo bastante agresivo Como para realizar un cambio brusco de dirección Y salir hacia nuestro lado no dominante a máxima potencia Lo que va a confundir bastante al rival Pero nosotros ya tendremos la ventaja Porque cuando él se dé cuenta Nosotros ya vamos a ir corriendo junto con el balón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno cracks, ahora que ya conocen estas 5 formas de crear su propio espacio en la cancha De tener la libertad de jugar cómodos y de forma efectiva Regálanos tu poderoso comentario, tu grandioso like Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes Si es que quieres seguir aprendiendo cosas más épicas de fútbol Cosas que te van a servir, también cosas que te van a divertir Si es que tu pasión es el fútbol, seguro debes de seguirnos Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy Yo soy Capi y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!